como están amigos que tal un gusto verlos nuevamente aquí en el canal van a disculparme he tardado mucho está muy ocupado no pero bueno seguimos activos les comento que en esta ocasión vamos a realizar la ruta paleontológica acá en sucre bolivia bueno ustedes saben que aquí en sucre se encuentra el yacimiento de huellas más importante de toda bolivia donde se encuentran las huellas de dinosaurios en calorco francesa y bueno pues les comento que aquí alrededor de todo sucre en el área periurbana también podemos encontrar vestigios del pasado de hace 450 millones de años y es lo que vamos a explorar hoy les comento que vamos a ir a la calancha para ver los sedimientos marinos y después nos vamos a subir hasta el cerro churuqueya para conocer las huellas de dinosaurios que son muy desconocidas y que casi nadie las conoce bueno mis amigos espero que les guste este vídeo muchas gracias por apoyarme y bueno pues que más comencemos no bien ya estamos aquí en la avenida destacamento chukisaca esta es la avenida que se dirige hacia la glorieta y bueno me he venido en micro como pueden ver aquí hay unos puestos de mandarinas y todo así y ahora saben que nos vamos a dirigir a ese lugar hacia allá me han indicado que podemos ver algunos fósiles vamos a buscar incluso vestigios de lo que fue esto en sus épocas marinas antiguas no y vamos tenemos que caminar un buen un buen rato así que acompáñenme vamos un rato estamos viniendo desde allá allá nos ha dejado el micro ahí es la avenida que les mostré hace rato y ahora nos vamos a dirigir hasta allá según lo que pude averiguar en todo ese sector hay restos si se puede decir fósiles más o menos de cuando todo este lugar como pueden ver toda esta zona era un fondo marino en serio hace millones y millones de años todo este lugar era agua estamos en dirección hacia hacia el fondo marino prehistórico y bueno aquí hay un motel así se ubica no motel deseos dice es aquello hemos venido desde allá y ahora tenemos que seguir hacia adelante ya bueno eso es para que se ubiquen no es que quieren visitar este atractivo aquí en sucre bueno continuemos que falta mucho está haciendo calorcito pero está bien hay un buen clima no para caminar vamos bueno continuamos con nuestro recorrido allá al fondo veo ya un alguito alguito vamos a chequear ya y prácticamente aquí ya no hay casas sólo hay aquella construcción para que se den cuenta si es que quieren venir así que vamos muchachos muchachas gracias por acompañarme aquí en este recorrido yo creo que va a estar interesante va a estar bonito esperemos que esas construcciones que están haciendo no no lo arruinen todo este patrimonio porque esto esto ha estado aquí por muchos años y bueno casi nadie lo conoce no es por eso que estoy haciendo este vídeo antes de que se pierda este patrimonio paleontológico fósil no sé cómo llamarlo pero bueno ustedes me entienden ya este letrerito vamos ya estamos llegando bueno muchachos este es el punto hemos caminado no ha sido mucho también desde la avenida debí tardar como unos 15 minutos más o menos y bueno hemos llegado al punto ya vamos a ir está allá el letrerito vamos a leer un poco de lo que nos dice así para que chequear vamos a conocer no vamos a chequear aquí está muchachos este es un letrero no donde da la información acerca de estos restos en este caso como dice rocas sedimentarias del sistema ordovisico ordovisico bueno nos dice que tiene una edad aproximada de 475 a 458 millones de años pueden imaginar eso las sedimentitas contienen marcas de oleajes oleajes localmente fósiles así como estructuras biógenas biógenas bioturbación bueno muchachos entonces hemos llegado estábamos a caminar con mucha calmita ahí está el letrerito del letrerito nos venimos en dirección hacia el río y miren ya están comenzando aquí los trabajos de excavación no sé la verdad para qué será todo esto pero aprovechemos antes de que se pierdan miren aquí hay otro letrerito pero lamentablemente ya está ya está en malas condiciones es que como les digo nadie nadie hace nada acá para preservar esto no pero bueno vamos hay una flecha que nos está indicando que tenemos que ir hacia allá vamos a buscar una buena ruta y a ver llegaremos pues si bien hemos venido desde allá ahí estaba el letrerito y aquí hay otro aquí hay otra señalización como pueden ver miren pero lamentablemente no hay nada no hay nada no no sé no sé qué información habría aquí pero vamos a tratar de buscar a ver qué nos encontramos a ver lo que tengo entendido es que aquí vamos a poder ver sedimentos sedimentos algo así de rocas fósiles no como hemos podido ver que tienen más de 400 millones de años es mucho tiempo y bueno en esos 450 millones de años han quedado la marca de las olas el oleaje del agua y todo eso no vamos a ir en busca o sea en este lugar donde estamos ahorita acá así como pueden ver esto era un fondo fondo marino si se puede decir no bueno a lo que tengo entendido sucre en esas épocas era era todo agua no ahorita estaríamos en el agua o sea piensen un poquito usaremos la imaginación estamos en un fondo marino en este momento ya pero como les comento están haciendo trabajos de excavación por esta zona así que creo que ya han movido muchas rocas si tenemos suerte vamos a encontrar algo a ver si iremos caminando bueno muchachos hemos tenido suerte acabo de encontrar otro letrero y bueno aquí a lo que se puede leer dice seguir río arriba y aquí dice que vamos a ver las ondulitas zona de ondulitas y bien vamos pues entonces río arriba no continuaremos yo ya estaba perdiendo las esperanzas pero bueno si no hubiera visto ese letrero yo creo que no los hubiéramos perdido así que río arriba vamos con mucha precaución como siempre ah bueno y si van a venir por favor tráiganse unas buenas botas tráiganse unas buenas botas ya les dije tráiganse su agüita traigan algo de comer y un sombrerito lo necesario no miren ya entonces río arriba pues tenemos que ir nos vamos a trepar hacia allá vamos a ir y espero encontrar algo porque no quiero irme sin conocer esas ondulitas y amigos aquí me tengo que agarrar muy bien vamos a cruzar esta parte ya bueno muchachos no sé si logran captar pero aquí hay pececitos están nadando y hay unas moscas de agua pero bueno más me interesó a los pececitos hay se han escapado donde están entonces creo que estamos yendo por buen camino vamos a continuar el río río arriba como nos dijo el letrero como pudimos verlo a ver si encontramos algo algo más bueno nos dijo río arriba no ya me he subido un buen tanto pero no logro encontrar nada pero como les digo usemos la imaginación y bueno imaginemos que estamos en el fondo marino de hace 450 millones de años en este momento me siento como bob esponja en el fondo del mar voy a ir a darle una chequeada hacia ese sector vamos a ver una chequeadita si no encuentro otro letrero si no encuentro nada nada entonces nos marchamos no ya 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 creo que es aquello sí muchachos miren miren hemos hecho este recorrido y ahí está ahí está ya ya lo he encontrado ya lo encontrado vamos tienes que volver es aquello espero que sea eso y si no es eso bueno alguien me va a corregir no vamos bueno miren no sé si pueden notarlo pero allá notan como la roca empieza así a ondular creo que esos son los restos vamos a subir un poquito más allá y miren entra hacia abajo y sigue esas ondulaciones acabo de llegar a esta roca y a ver espero que la cámara pueda pueda enfocar bien estos son los vestigios arqueológicos o bueno esto nos muestra que aquí había mar había agua y miren todo esta roca se eleva hasta allá hasta arriba no a ver voy a intentar subir pero va a estar jodido ahí está miren y miren cómo viene o sea eso era el nivel del agua que fue bajando o algo así aquí se puede apreciar mucho mejor esa formación de ondulitas fíjense es como una calamina pero está en la roca miren era agua todo esto se ha formado por agua qué genial y ahí se extiende hasta allá no y obviamente se conecta a ese lugar y bueno está todo este sector qué chala miren estas son las ondulitas era sedimentación oceánica que con el paso del tiempo de millones y millones de años bueno se ha ido solidificando no tienen que ver esto realmente aprovechen muchachos muchachas vengan obviamente con precaución no wow no sé no sé aquello que sea no sé creo que mi mente me está jugando pero creo 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 que en allá arriba estoy viendo en este momento como huellas en serio no 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 les no les estoy engañando veo como huellas de dinosaurio a ver vamos a tratar de hacer zoom ya ya bueno ese es todo el zoom que puedo hacer pero lo que me pareció interesante fueron esos hay huequitos miren y esta es una roca parada o sea nadie puede subir y hacer eso o bueno no sé no sé si se haya hecho por formación natural pero hay unos huequitos ahí y bueno esos huecos supongo que son huellas no esto está para para seguir explorando qué bonito bien muchachos continuemos con nuestro recurrir entonces tenemos que llegar hasta el cerro Churuquella para ver las huellas de dinosaurio así frente a frente pero aquellas de allá no sé realmente si sean huellas y si lo son pues pucha va a ser muy 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 interesante llegar hasta allá pero hay que ver cómo llegamos porque por lo que veo es es muy empinado es parada es una roca parada todo eso bueno muchachos muchachas mis panas mis parces ya hemos salido hemos ido a explorar todo ese sector aún falta mucho por descubrir en allá ya saben si quieren venir a conocer este lugar tienen que encontrar este letrerito se van a dar cuenta por el letrero y bueno vayan con mucha precaución por favor y apresúrense antes de que toda esta construcción como les he mostrado hace rato están empezando a excavar y todo y bueno se va a perder este sector no se van a guiar por el letrero con mucha precaución ahora nos vamos a dirigir al cerro Churqueya vamos a salir a la avenida vamos a agarrar algún bus un micro que nos lleve hasta la recoleta está bien y continuemos que todavía la aventura no ha terminado todavía esto sigue y vamos a llegar a un bonito lugar el mejor mirador de Sucre donde se puede apreciar toda la ciudad y obviamente en este caso vamos a ver las huellas del dinosaurio